Y arrancamos este nuevo programa con una sección favorita. Llega el turno del laboratorio más famoso del país y su jefa de laboratorio, Vale Edelstein. Le damos un aplauso. Sí, Vale. Buena. ¿Cómo estás? Y arrancamos el laboratorio. Entonces, Vale, nos mandaste un título que me intrigó mucho, arcoiris líquidos. Arcoiris líquidos. En general estamos acostumbrados a las arcoiris que tienen que ver con fenómenos de la luz, ¿no es cierto? Y que necesitamos que haya agua en medio, que haya un cambio de medio por lo menos, para que pueda ocurrir la refracción. Pero acá tenemos algo diferente, es un arcoiris líquido. Le pusimos ese nombre que es de fantasía, pero va a servir para explicar de qué estamos hablando. Muy bien. Mirá lo que tengo acá. Es una hermosa botella que vamos a usar como nuestro recipiente estrella. Y le coloqué ya, para adelantarme, le puse miel. Te iba a decir si era miel y era miel. Era miel. Le puse miel adelantándome, porque la miel sabemos que es un líquido muy viscoso, es un fluido muy viscoso, es muy denso. Y fíjense que si me pusiera ahora a cargar estaríamos hasta mañana. Así que ya estuve anticipándome y le cargué miel, solo para que vean que realmente es miel esto. Viscoso y denso es diferente, ¿no? Son cosas diferentes. Uno está relacionado con cómo reaccionan frente a la aplicación en tipo de fuerza. Y otro tiene que ver la densidad. Es una propiedad, en particular, es una propiedad que llamamos intensiva. Eso quiere decir que solamente depende del material con el que estamos trabajando en sí, y no de la cantidad que tenemos. Por ejemplo, la masa depende de la cantidad que tenemos. Cantidad más masa, probablemente, sí. En cambio, el volumen también es una propiedad que depende de la cantidad que yo tenga, lógicamente. Pero la densidad es una propiedad que solo depende del material en cuestión. El agua que ocupa una pileta de natación tiene la misma densidad que el agua que yo pongo en un vaso. Y lo que vamos a hablar también es, una cosa van a ser las densidades de, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con muchos líquidos puros, y van a tener una determinada densidad. Pero también cuando empezamos a preparar mezclas, esas densidades pueden modificarse. Entonces vamos también a jugar con eso en la última parte. Así que vamos a empezar armando nuestro arcoiris líquido, que en realidad ¿en qué está basado? En que justamente los líquidos que son menos densos flotan sobre aquellos que son más densos. Me encanta. Entonces, vamos a aprovechar esa propiedad y vamos a tratar de preparar capas que no se mezclen entre sí, que queden diferenciadas justamente por la densidad que las distingue, y vamos a prepararlo desde la capa más densa hasta la capa menos densa. Perfecto. Entonces yo hoy traje, vamos a hacer un juego, a ver cómo están en densidades. Entonces yo hoy traje para trabajar miel. Que es el más denso. Que es el más denso, ya lo puse, ese se los di, es fácil, es la pista. Traje jabón líquido, el jabón de manos líquido que encontramos. Traje alcohol, un poco el alcohol lo coloreé y lo hice a propósito para que nos quedara más divertido. La torre de densidades nos queda más divertida, ¿no? Pero funciona igual si no lo coloreamos, por supuesto. Estos dos son alcohol. Estos dos son alcohol. Por las dudas traje un poco más. Traje aceite de cocina común y traje agua. Y también acá coloreé el agua solamente para que tengamos algo más divertido. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, ¿cuál de todos estos materiales que yo tengo acá, ya la miel la pusimos primera, ¿cuál de todos estos pondrían a continuación? Acordiándonos que vamos desde lo más denso hasta lo menos denso. Yo también. ¿El jabón? El jabón. Ah, estamos de acuerdo. Ok, el jabón, bien. ¿Sí? Buena elección. Bien. El jabón es el, vamos a poner el material que vamos a hacer, el segundo más denso. Este jabón en particular tiene glicerina y eso nos va a ayudar también a que queden bien diferenciadas las capas. Si no tienen jabón líquido, se puede reemplazar por glicerina. Y lo que vamos a intentar es que empiecen a quedar las capas súper puestas. Perfecto. Entonces voy a tratar de volcarlo por el borde. Esto no sé si me va a salir así, pero vamos a intentarlo. Yo después quiero intentar. Sí, mirá, ahí un poco se me escapó por el costado, pero ahí va queriendo. Ahí va a quedar transparente. ¡Qué loco! Este es transparente. Mirá, ahí se puso como arriba de la miel. Se va poniendo, mirá. Sí, no se mezcla claramente. No se mezcla. Ahora lo voy a levantar. Vamos a agregarle cantidad para... ¿Querés que te ayude? Y ahora voy a pedir un poco de ayuda, sí. No sería una mala idea. A ver cómo va quedando. Ahí quedó separado. Venga, ahí ya empezamos. Vamos a dejar que cae. Sí, vamos a agregarle un poquito más para que haga cantidad. Voy de vuelta. Tenía miedo que nos preguntes por los colores, porque viste que hay gente que sabe un montón sobre nombres de colores diferentes y yo siempre me sentí medio queso con eso. Vos decís tipo coral, salmón, rosa. Claro, sí, terracota, azul. Hay diferentes tipos de azules. Para mí hay azul y bueno. ¿Para vos cuál es el color que está bajo de todo, por ejemplo? El de la miel. Yo te iba a decir, te estaba por preguntar eso. ¿Puede ser que se llame ámbar ese color? Para mí también eso es color ámbar. Pero igual yo no soy una experta en colores. Yo me simplifico la vida y le digo color miel. Color miel, claro. Que es brillante, Eugenia. Esto es así. Fíjense, miren. Ahí va separándose. Sí. Sí. Ahí ya tenemos, ya se ven las dos capas claramente diferenciadas. ¿Sí? Ustedes las ven, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ahí ya tenemos las dos primeras capas. Maravilloso. ¿Qué? ¿Con cuál seguimos? Tengo tres. Tengo el alcohol. El aceite para lo último. Para mí el aceite. Ah, no, no. Yo digo que el aceite ahora. El aceite es más denso para mí que el alcohol y que el agua. ¿Qué pasa cuando mezclamos agua con aceite? ¿No se acuerdan? No se mezclan. Ah, si no se mezclan bien. ¿Y el aceite dónde va? ¿Y dónde va el agua o dónde va el aceite? ¿El aceite flota? Ah, creo que flota. Creo que no cocino nunca. ¿Qué pasa cuando tenemos un derrame de petróleo? Se va, el petróleo queda arriba, ¿no? El petróleo queda arriba. Ah, entonces menos denso. El petróleo. Perdí, perdí, perdí. Y la mayoría de los solventes orgánicos son menos densos que el agua. La excepción son los solventes orgánicos clorados. Aquellos solventes orgánicos que tienen cloro, como por ejemplo el cloruro de metileno o el cloroformo, son más densos que el agua. Pero como generalidad los solventes orgánicos son menos densos. Y entonces, ¿con cuál sigo? No sé, pero tengo otro problema. El alcohol y el agua no se mezclan. Bueno, entonces eso es algo que vamos a resolver por la manera en que lo hacemos. ¿Con cuál sigo? Ah, entonces... Pará, pará. Sí, por eso. La pregunta es si el alcohol o el agua, ¿cuál es más denso? ¿El alcohol o el agua? Yo, mi... Bueno, esa es una buena pregunta. Tengo que cerrar de nuevo, pero bueno. Dale, está bien. Bueno, yo no tengo problema de mostrar que me equivoco. Bueno. Entonces, el agua. Vos, Agujá, ¿qué opinás? ¿Y que lo vamos a usar otra capa para separar el alcohol y el agua? Claro, viene agua, para mí viene... Ah, no sé. Agua, aceite y alcohol. Bien. Ahí va. Exacto. Ese es el orden y por eso no tenemos un problema con el alcohol y el agua. El alcohol y el agua son lo que decimos misibles. En general, cuando se habla de sólidos en líquidos y los disolvemos, por ejemplo, azúcar en agua, digo que son solubles. El azúcar es soluble en agua. Pero cuando hablo de los líquidos que se mezclan y que no forman dos capas, no forman fases diferentes, sino que tengo una sola fase, digo que son misibles. Entonces, el alcohol y el agua son misibles. Y una de las diferencias grandes en este tipo de conceptos es que yo puedo agregar azúcar al agua hasta un momento dado, en el que ya empieza a quedarme azúcar en el fondo y no puedo agregar más. Pero en cambio, yo puedo mezclar alcohol y agua en las cantidades que quiera. Son misibles, los puedo mezclar en las cantidades que quiera. Y no se van a separar y voy a tener siempre una única fase. Van a formar una solución homogénea. Y esa solución, supongo, tendrá su propia densidad. Exacto. Esa solución va a tener su propia densidad, que va a ser intermedia. De hecho, después si nos queda tiempo, hacemos un experimento. Con eso los compro hasta el final. Vamos a poner el líquido que sigue, que es el agua. Voy a agarrar una jeringa y con mucho cuidado voy a empezar a colocar las primeras capitas. Mirá, mirá qué mano de química. Esto sí es mano de química. Lo que voy haciendo es, con mucho cuidado, voy volcando. Ahí se me fue un poco para abajo. Con mucho cuidado, voy volcando el agua. Y, ¿ven? Miren, acá cayó una gotita. Y se hundió. ¿Y ven cómo se hundió un poco? Por eso hay que tener ese cuidado. Entonces lo que voy a hacer es ir agregando por el borde. Y ponele, si yo después cuando termine, agito la botella, y después la dejo quieta una semana. Si quieren, cuando terminamos, agitamos la botella. Dale, y después vamos subiendo por redes. Pero pensemos un poquito qué es lo que puede pasar. Si nosotros agitamos la botella, hay fases que no se van a mezclar. Porque si uno agita agua con aceite, se vuelven a separar, digamos, ¿no? Ahora, si yo de repente agito y el agua y el alcohol entran en contacto, ¿qué va a pasar? Ah, y se van a mezclar porque son visibles. Son visibles. Y no se van a separar más. Y esos no se van a separar más. Ah, mirá. Y entonces habrá que ver con qué densidad queda esa mezcla, depende de las cantidades que pongamos. Y dónde se ubica. Para ver dónde se ubica. Está buenísimo. Otro ejercicio simpático que podemos hacer con esto es, después de terminar la botella, tirarle adentro diferentes cosas. Una bolita de telgopoy, un clip, un pedacito de corcho. Y entonces lo que va a pasar es que va a quedar flotando lo que tiremos en la capa que tiene una densidad igual. Va a quedar ahí en el medio como suspendido. Es como que inventaste una medida, o sea, un instrumento para medir densidad. Podríamos usarlo, sí, por lo menos como comparación. Decir, bueno, a ver, esto es más denso que el agua y menos denso. No sé, vamos a probar y tenemos un instrumento. Me encantó. Me pongo contenta, de verdad. Fíjense que ahí ya vamos teniendo. Yo ahora quisiera volcarlo más rápido, así que voy a tratar de confiar. Ojo, porque acá viene el enchastre, ¿eh? Viene el enchastre, atención. Dale, a confiar. Vamos, que podemos. Mirá, vas bárbaro. No, mire, está cayendo por atrás. Ahí lo ve. No puede pasar, no importa, ahí estamos. Miren, uy, se me torció, miren. Se fue para abajo. Se me torció todo, miren cómo quedó. Se fue para abajo. Se fue para abajo porque se empezó. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Sí, sí, sí. De hecho, yo me traje uno terminado porque no quería que... Ah, no. Miren, miren cómo se fue arriba el rojo otra vez. ¿Ven cómo se está separando? Claramente. ¿Lo ves? Voy a tirarle un poco más con un poco de cariño. Todo, con el embudo, todo, todo. Yo no quiero dar malas ideas porque nos ven chicos también y chicas, pero cuando yo era chico con mi hermana, que tiene un año más, mezclábamos todas las cosas de la cocina y esperábamos al día siguiente y pasaban esto. De repente, al día siguiente teníamos como varias capas. Bueno, un único problema con eso sería mezclar algunas cosas incompatibles. Sí, sí. Como por ejemplo, lavandina y limpieza con amoníaco. No lo hagan en su casa. Por eso no lo quise recomendar. Pero esto sí lo podemos usar sin problema. Bueno, miren, ahí tenemos las tres capas. Perfecto. Miren qué lindas que quedaron. Perfecto. Bueno, ¿con qué sigo? ¿Dijimos con aceite? Dijimos con aceite. Bien. Acá estoy más confiada porque aceite, agua, sé que no tengo mucho problema. Entonces le voy a agregar con cariño, también goteando un poco para afuera, pero no importa. Miren, ahí ya armamos una capa. Me encanta este arcoiris líquido. Vamos a agregarle un poquito más para que se vea bien. Si sos muy, muy nerd, lo dejas de adorno en... Pero absolutamente. Miren cómo ahí se va armando. ¿Y las lámparas de lava cómo se hacen? Las lámparas de lava funcionan... Puedo me hacer acordar. Sí, lo que pasa es que ahí lo que pasa es que cuando se va calentando, hace que sea un poquito menos denso, entonces sube y cuando se enfría, es más denso y baja y así todo el tiempo se va moviendo. Claro, claro. Está bueno. Y lo hace más fluido también, creo. No quiero decir algo que no es. Miren qué lindo. El aceite. Entonces el último dijimos que era el alcohol. Sí, pero bueno, el verde. Voy a usar el alcohol coloreado, por supuesto. Vamos a usar. A ver. Esto de que lo menos denso vaya para arriba tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿no? Sí, está relacionado, sí. Y tiene que ver... Hermoso. Ahí quedó. Está relacionado uno incluso con esto que es... Cuatro, cinco capas. Cinco capas. Tenemos cinco capas. Incluso esto de que decíamos de si yo tiro pedacitos ahora, por ejemplo, de corcho, de un pedacito de clip o algo y ver dónde queda, está relacionado con esto del peso y el empuje, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, los barcos flotan porque en el total su densidad es menor que la del agua o la parte que queda es esto de algo que se hunde, desplaza una cantidad de agua, que es el principio de Arquímedes. No nos vamos a meter igual con eso ahora, pero sí funciona para explicar por qué si yo la tiro los pedacitos me van a quedar flotando en el medio. Ahí tenemos los cinco, la torre de densidades con los cinco pisos. Fíjense qué lindo que quedó y usamos cosas que son súper accesibles. ¿Quieren que lo agitemos? Sí, obvio. ¿Tenemos la tapa o...? No, no tenemos la tapa, pero lo podemos hacer con... Con la mano. Lo podemos agitar un poco. ¡Uh, guau! Eso es de química también. Eso es de Erlenmeyer. Mano de química. Pero se ve claramente que el manenso le cuesta más. Le cuesta. Le cuesta. Y fíjense... Ese trago está peligroso. Está complicado. Pero ¿cuál es la cuestión acá? ¿Por qué ahora va a quedar todo? Y van a ver que no se va a separar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le cuesta separarse o quedó todo así? Y porque se juntaron el agua y el alcohol y... Y había algo más ahí. ¿Qué más había? ¿Qué pusimos? El segundo. ¿Cuál era el segundo que pusimos? El segundo era jabón. ¡Ah, la glicerina! Pusimos el jabón, que tiene glicerina, pero nosotros tiene jabón. ¡Claro! Pusimos el jabón y se acuerdan que en algún episodio anterior de laboratorio contamos cómo funcionaba el jabón. Entonces, el jabón lo que va a terminar haciendo es emulsionar de alguna manera a la grasa, al aceite. Si pusimos menos aceite que agua, va a emulsionarla, va a quedar emulsionado. Va a quedar todo ahí hecho un menjunje. Pero miren qué bonito. Espectacular. Está hermosa. ¿Y la miel? Ni la tocábamos. Le costó, le cuesta la miel. Viscosa, viscosa. Vale, un lujo como siempre tenerte. Ya vimos que no hay que esperar a la lluvia para hacer arcoiris. Y bueno, y nos llenás la vida de colores. ¡Qué cursi! Andrés es un poeta. Es bárbaro. Si no, me sale, me sale. La ciencia y la poesía van de la mano. Claro que sí, por supuesto. Nos encanta la literatura. Sí, eso sí. El arte y la ciencia. Tenemos que ganar eso un día, ¿eh? No hemos hablado de literatura demasiado. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, Vale. Nosotros enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia.